Días previos a la gran inauguración de la Hostería Piedra Amazónica. Este martes 21 de septiembre se procedió con un concurso práctico de merecimientos para llenar los espacios laborales de chef y bartenders. A la convocatoria asistieron los chefs Patricio Japón, Mario Mayorga y Salome González. Para decidir por cuál de los tres chefs quedarse, el dueño de la Hostería Piedra Amazónica invitó a Julio César Medina, chef que trabaja en los Estados Unidos. Gracias a mi amigo Mark Buestan, le quiero agradecer a él por la invitación que me hizo para degustar sus platos en la apertura de la Hostería Piedra Amazónica. Uno por uno, los tres chefs participantes fueron presentando sus platos al examinador. Primeramente lo hizo Patricio Japón con un solo plato. Tenemos una ensalada fresca, pimientos, siempre desde mi perspectiva tiene que la comida tener un poco de vida, entonces por eso la ensalada no tiene que estar apagada. El puré de papa es un puré rústico de papa chaucha. En este caso se suele poner tocino o alguna grasa para emulsionar un poquito más el sabor, pero en este caso está solo con chimichurri casero, ¿qué hice? ¿Qué alergias tenemos aquí? Perdón. ¿Qué alergias tenemos aquí? Tenemos, se podría decir, para un intolerante a la lactosa, se puede hacer la crema de leche. En este caso podríamos explicarle al cliente qué es lo que tiene el plato, igual la crema de leche en el puré de papa, eso se podría decir. Le saqué tres cuartos, está un poquito reposado por el tema de que se demoró el plato ya montado ahí. Julio César Medina probó la sazón del primer participante. El plato, el chef contratado para la administración. Luego Mario Mayorga presentó dos platos al examinador. El plato es un filete de pollo con salsa de las finas hierbas, hecho con crema de leche. Y una ensalada de brócoli con lechuga. ¿Qué aderezo tiene? Aderezo tiene una vinagreta básica. ¿Alguna alergia que tenemos aquí? No. ¿No? ¿Tiene crema? ¡Cremase! 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 Con vino tímico, una ensalada fresca con una vinagreta de maracuyá, Unas papas a las finas hierbas ¿Qué alergias? ¿Alergias? No, crema si tiene ¿Qué temperatura es el este? A 250 ¿Mediano o? Mediano Y finalmente Salome González También presentó dos platos Primero el bife en términos tres cuartos Una ensalada Fresca con vinagreta de maracuyá Una papa chaucha Primero cocida y luego sellada con mantequilla Pimienta y sal Tenemos acá una pechuga de pollo a la naranja A la naranja Estilo asiático con champiñones Y naranja, igual la enfadada fresca Y las papitas Decorada con cebollín ¿Perdón? ¿Tenemos alguna alergia en este plato? ¿No alergias? No ¿Tiene crema? Ah, tiene crema de... La salsa tiene crema de leche ¿Alguna alergia en la papa? No Solo tiene naranja y... ¿La salsa qué nomás tiene? Maracuyá Maracuyá Para laborar como bartenders en la hostería Piedra Amazónica También se puso a prueba a dos participantes Se trata de los jóvenes Antonella Naranjo y Víctor García Antonella Naranjo Usted ha preparado tres cocteles, ¿cómo se llama este? Este es un mojito de fresa ¿El del centro? Un gin tonic clásico ¿Y el de acá? Un margarita con un toque de fresa ¿Cómo se siente? Un poco nerviosa Pero muy bien, me gusta lo que hago ¿Qué tiempo hace esto ya? Voy apenas 10 meses Apenas 10 meses, le deseamos suerte Muchísimas gracias Bueno y ahora estoy con Víctor García Usted ha preparado tres cocteles Víctor, ¿cómo se llama el de acá? El gin tonic de manzano ¿El del centro? El del centro, mojito cubano ¿Y el de acá? Caipiriña Bueno, ¿cómo se siente ser parte de un concurso para saber quién de los dos se queda? Bueno, la verdad muy nervioso, pero bueno, esperemos que a los jueces les guste ¿Qué tiempo viene haciendo esto? Ya voy por un año ¿En dónde nomás ha trabajado? Aquí en Morona, Santiago, en la hostería Farallón Bueno, les deseamos éxito Ya, gracias a ustedes Si bien es cierto, las personas que están concursando para lo que es el tema de bartender Es una decisión muy difícil, ¿no? La persona que estaba haciendo la acatación de los licores Está un poco indeciso todavía Dice que los dos son unas personas muy buenas en lo que están haciendo en su trabajo Pero tenemos nosotros unas ciertas pautas que hemos tomado en cuenta Que es primeramente lo que es la limpieza, ¿no? La organización, lo que es la presentación El tiempo de preparación y el sabor Lo que es el sabor en el último Estamos ya, como le dije hace un instante Esperando ya el veredicto de la persona que hizo la acatación de los licores Después de pasar las pruebas de los tres chefs y los dos bartenders El examinador expresó Por ahora le quiero agradecer a mi amigo Mark Buestam Por la invitación a la apertura de su hotel Y pues sí, pues eso nos vamos a reservar por ahora Y todos los chefs excelentes Y lo resto nos vamos a reservar por ahora Para decidir en conjunto con Mark Y el propietario Mark Buestam manifestó Eso se conocerá para el día viernes Les tendremos una nueva transmisión Ya con el bartender y el futuro chef Que le tendremos organizando ya su cocina Y básicamente sus empleados Entonces, este viernes sabremos Quienes se ganaron el derecho a trabajar En la más grande hostería de la Amazonía Les volvemos a recordar que el 8 de octubre A partir de las 9 de la mañana Entraremos en funcionamiento Lo que es hostería Piedra Amazónica Queremos de antemano darles el agradecimiento Por los seguidores que hemos llegado a tener Y como llevamos a cabo un pequeño concurso Que es el que más transmita El que más haya compartido Se llevará un premio de 25 dólares de consumo Al igual que se llevará un premio De una habitación y una cena romántica Desde la hostería Piedra Amazónica En Sevilla, Don Bosco Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona, Santiago Skon chauffe en Google No close Nom squirrels Agar No true Gol No